¡Vamos! ¡Enriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Tenían que subirse! ¡Tenían que subirse! ¡Firme! 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 ¡Súbele el fondo! ¡Súbele! ¡Súbele el fondo! ¡Súbele el fondo! ¡Agarra la foto nueva! ¿Quién lleva el tiempo? ¿Quién lleva el tiempo? ¡Con un flip-flack! ¡Con un flip-flack! ¡Sírpense! ¡Siempre lo dije! ¡Siempre lo dije! ¡Sírpense! ¡Siepárense! 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 ¡El jurado! ¡El jurado! ¡El jurado! ¡El jurado! ¡Siepárense! ¡El jurado! ¡En fin! ¡Sobrelo! ¿Qué? Sandra, ¿yo sí el proyente? ¡Pruyente! ¡Pruyente! ¡Pruyente!